hola y bienvenidos a este canal yo soy kathy limón y como lo pudieron ver en el título del vídeo y en la miniatura hoy vamos a estar probando una de las tres paletitas de la colección de tu vibre en que de beauty creation que pues ya tiene un ratito que salió pero por una u otra razón no había podido grabar este vídeo y ya tenía muchísimas ganas de hacerlo así que pues más vale tarde que nunca y aquí está la reseña tutorial primeras impresiones de esta paleta así que pues vamos a comenzar y como pueden ver pues ya traigo hecha mi piel y ya aplique los productos que normalmente aplicó así que solamente nos vamos a estar concentrando en nuestros ojitos y esta vez vamos a estar probando la paleta en tonos rosa que es esta de aquí no se alcanzan a ver los colores porque pues solamente todo el empaque es rosa y el nombre de la paleta se los voy a estar poniendo por aquí así que pues vamos a ver qué tal está viene con un empaquetito de plástico así y aquí está ahora sí el paquetito aquí atrás viene una lista de los ingredientes y que es cruelty free sus páginas de la marca beauty creation y pues prácticamente es todo y ahora pasando a la paleta pues así se ve aquí tiene el nombre de beauty creation el nombre de la línea que es la de dare to be prime aquí atrás también y aquí viene el nombrecito de la paleta trae el conejito que pues es cruelty free viene que pues lo recomendable es usarlo dentro de los primeros 24 meses y la página de beauty creation y pues prácticamente eso es todo el empaque está súper bonito a mí me gustó muchísimo tiene como no sé está muy bonito el color está súper padre y me gusta mucho y vamos a abrir la paleta juntos ahí se quedó pegado el plástico pero venía con el plástico aquí que viene trae el número de sombras o sea no más viene como 1 1 2 3 4 5 6 hasta el 12 el empaque me gusta pero siento que es un empaque que que se te puede como rayar fácilmente y se va a ver feo así que pues eso no me gusta pero si lo cuidas mucho 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 va a durarte bastante tiempo así sin ningún rayón que yo creo que a mí no me va a durar mucho tiempo pero estar haciendo los swatches de las sombritas que se ven bonitas sobre todo estas que es como una combinación de plata con rosas y hoy no se está muy muy bonito y este también está súper padre vamos a ver qué tal pigmentan estas sombras en la primera fila hay dos mates y dos satinas y dos satinadas y vamos a ver la 1 la 2 3 y la 4 las sombras mate por lo regular cuando las pruebas así a veces no suelen hacer como buenos swatches entonces estas para hacer sombras mate la verdad es que pigmentaron súper bien digo no todas son mate pero las dos mate que probé tienen una pigmentación muy bonita y ahora vamos con las de la segunda fila este es como líder bueno es de hecho es líder prensado y pues está bonito vamos a ver qué tal le va y empiezo con el 5 6 7 y 8 este es tono de rosa está súper potente y bonito de verdad me gustó bastante y por último vamos con la última fila que este también es igual que el de aquí arribita se sienten cremositas las sombras vamos con el 9 10 ay ya no me va a alcanzar el brazo 11 y la última y este morado está súper súper mega bonito de verdad me gustó muchísimo y pues aquí están como es que pigmentan así en mi manita espero que se alcance a ver bien para probar las sombras vamos a estar ocupando las brochitas que son también de la colección yo sólo compré las que son bueno no las compré yo me las regalaron mis papás y escogí las del tono rosita espero subirles como un videito de estas brochitas aparte no sé si antes o después de este yo creo que después de este vídeo para hablar un poquito de las brochitas y ahorita pues vamos a estarlas ocupando voy a poner cintita de estas aquí en mis ojitos esta cinta ya les he comentado que no tiene como mucho pegamento pero si tú vas a ocupar una que tenga pues de la normal si trata no 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 trata quítale el exceso de pegamento antes de ponerlo en tu piel hazle como así dos veces y ya después lo colocas en tu ojito y voy a poner un poquito de este polvito aquí abajo para que no se me manche todo lo que ya estuve poniendo quiero usar todos los colores pero pues obviamente no puedo usarlos todos así que voy a estar como tomando los que son más encendidos a ver qué tal nos va un poquito de corrector del que siempre pongo en mis ojitos que es este y me voy a asegurar de que no se haya quedado como amontonado en una parte con este tono de sombra que está aquí que es la número uno voy a tomar un poquito y la voy a ocupar como para fijar el corrector que puse no tiene casi color está súper súper clarito creo que ni siquiera se alcanza a ver y ahora voy a estar aplicando esta rosita esta rosita de aquí que es como el rosita más neón que tiene y lo voy a aplicar arribita de mi cuenca natural pero respetando como la línea el área de luz que me tiene que quedar entre mi cejita y la sombra esta sí tiene un color más potente que la que habíamos puesto hace ratito y ahora con el tono que está aquí que es un tono más clarito en mi ojo hacia acá voy a empezar como a mezclar los dos colorcitos creo que durante todo el vídeo se van a estar escuchando los ronquidos de mis perritos pero me están haciendo compañía y no puedo correrlos ahora voy a tomar esta sombra moradita que es como la más fuerte con una brochita más chiquita pero igual es brochita para difuminar y la voy a poner como en la esquinita y la voy a ir jalando un poquito hacia adentro bueno hacia la mitad de mi ojito de aquí hacia acá pero esta sí la voy a poner un poquito más en lo que es mi cuenca un poquitito arriba de mi cuenca natural con la brochita con la que aplicamos el rosita vamos a hacer circulitos para que se difumine el moradito y los rositas de arriba que acabamos bueno que ya pusimos de la mitad de mi ojito para acá voy a estar aplicando este moradito que es más bajito va a ser igual un poquitito arriba de mi cuenca natural tiene mucho suelta mucho pigmento así que si deben de tener cuidadito no sé si lo chequé lo ve a la cámara pero si sale mucho y lo voy a aplicar aquí de aquí para acá y lo voy a hacer que se difumine con el morado encendido lo que acabamos de poner y hasta ahorita he ocupado cuatro sombras que son esta rosa fuerte bueno es como más rosita neón esta esta rosita de acá el moradito de aquí y este ah no cinco con esta cinco sombras que la primera no me gustó mucho porque pues prácticamente no me aportó gran cosa a mí por mi tono de piel como que no le vi gran diferencia pero las otras si me están gustando mucho ya que difumine bien mis sombras voy a tomar un cotonete de estos con agüita micelar que por cierto estos cotonetes los encontré apenas y es este paquetito dice que son palitos 100% papel reciclable así que eso me gusta muchísimo con mi cotonete voy a limpiar un poquito como arribita de donde queda mi cuenca pero que dejando como que se vea el moradito y el rosita que acabo de poner ya que limpie con el cotonete voy a tomar un poquito de corrector y voy a ponerlo en el pedacito que quedó sin maquillaje ya tengo mi párpado como encapotado así que siempre maquillo mi cuenca la hago un poquito más arriba de mi cuenca natural para que se vea el maquillaje uy moví la cámara para que el maquillaje se vea cuando abro mis ojitos a tomar un poquito de este que es como blanquito bueno tiene color si es como blanquito y lo voy a aplicar en una tercera parte de mi ojito en donde pusimos el corrector y esta sombra no me está gustando mucho está muy suelta ay no es lo mejor que pude hacer con eso y ahora voy a vamos a tomar un poquito de esta otra que es la rosita vamos a aplicar con la mano quizás con el dedo se aplique estas sombras aplicadas con tus dedos si cambia bastante en definitivo la tienes que aplicar con tus dedos porque con brocha con brocha no estaba funcionando eso ahora voy a estar aplicando este de aquí que es el que tiene como varios colorcitos lo voy a aplicar igual con mi mano porque creo que con brocha no no quedan bien y está súper súper bonito la brochita voy a poner como un poquito arriba de la otra sombra para que se mezcle junto con esta por último voy a estar aplicando esta sombrita que es rosa que no es glitter prensado no es en la orillita un poquito este y este y lo voy a pasar arriba de mi cuenca porque como que se perdió un poquito el morado en la orillita y así va el maquillaje no es un maquillaje súper mega elaborado pero creo que está como cumpliendo con que probemos varias sombras y hasta ahorita llevamos ya probamos esta 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 también esta estas dos y esta me hacen falta probar este rosita de aquí es súper brillosa de las manos con estas sombras voy a retirar voy a retirar la cintita que puse déjenme lavo mis manos porque si no esto va a ser un relajo para la partecita de abajo de mi ojo voy a combinar un poquito de este rosa con este moradito suelta suelta demasiado pigmento de verdad lo vamos a aplicar en nuestro ojito y pues ya creo que yo ocupe casi todas las sombras me faltó únicamente esta rosita y al final esta también la mezclé con estos dos y este así que pues prácticamente solamente me faltó usar esta sombra de aquí voy a limpiar un poquito esta parte y voy a hacer el otro ojito a ponerme pestañas postizas y ahorita regresamos dos mil años más tarde y este es el resultado final no sé si alcancen a verlo bien aquí en la cámara sinceramente no pensé que que fuera a quedar bonito porque para ser sincera los tonos rosas no son mis tonos favoritos pero tengo que reconocer que me gustó como quedaron estas sombritas me gustó mucho mucho el resultado final a pesar de que como les digo los rosas no son mis tonos de sombra favoritas a pesar de todo eso me gustaron mucho puntos a considerar bueno cosas que yo noté de esta paleta una es que suelta mucho pigmentito mucho polvito y no es malo pero pues obviamente sí debes de tener cuidado al tiempo en que las aplicas para que no te manches tu rostro si es que pues ya aplicaste tu base y ya aplicaste ya preparaste tu piel y todo pues sí debes de tener un poquito más de cuidado en aplicarlas y con las sombras mate creo que no batallé se aplicaron súper bien se difuminaron súper bien y me gustaron mucho ahora estas sombras que son los glitter prensados creo que yo creo que sí no los glitter prensados y las sombras satinadas es muchísimo mejor trabajarlo con tus manos porque con las brochas se batalla demasiado y no queda igual que cuando lo aplicas con tus manitas así que no es lo más sencillo del mundo trabajar con esas sombras pero creo que el resultado final es bueno así que pues en general me gustó mucho 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 si te gusta el color rosa si te gustan los tonos moraditos creo que es una paleta pues que te va a servir demasiado así que pues se las recomiendo aparte de que pues beauty creation siempre maneja unos precios muy accesibles así que pues creo que también no sé si de repente quieres empezar a probar algún color o agregarle un un pues agregarle un extra a tu colección creo que esta es una buena opción para ti así que pues ya eso es todo me gustó mucho a pesar de que no son mis tonos favoritos de sombra me gustó y pues obviamente si la voy a seguir ocupando y pues espero que les haya gustado mucho este video y esto ha sido todo por el video de hoy de verdad espero que les haya gustado muchísimo que se la hayan pasado súper bien un ratito y que les haya servido demasiado esta especie de reseña tutorial primeras impresiones de verdad que no había grabado un video de este tipo y me emociona muchísimo pues hacerlo y compartirlo con ustedes no olviden suscribirse a este canal activar la campanita darle like y seguirme en mi cuenta de facebook y de instagram ahí pues también les comparto como otras cositas y pues voy a estar utilizando más esta paletita y les voy a estar compartiendo ahí más ideas de maquillajes y pues nada eso es todo nos vemos pronto en otro video adiós y 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